Este es Anuloma, Biloma Pranayama, el ejercicio de la alteración de los signos. Te va a ayudar a balancear o armonizar la energía dentro tuyo, armonizando los canales derechos e izquierdos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo soy Jero Krónigol y prepárate porque vamos a acelerar tu evolución. Nos vemos del otro lado. Y bienvenido seas, bienvenida seas, bienvenides seas a otra emisión de este espacio en el cual creo que ya sabes que estoy buscando compartirte ejercicios y conocimiento que te permita tener poder sobre tu sistema nervioso, sobre el cuerpo divino que tiene los sentidos, los poderes y las herramientas para llevarte al siguiente nivel, toda tu existencia, todo tú. Y en este espacio estamos metiéndonos en cómo usar la respiración para entrar más adentro de ti mismo y también para armonizar, calmar y empoderarte. Entonces, podemos pasar a este ejercicio. Todos los días, dependiendo de la hora que sea, tú respiras con uno de tus canales. Este canal, por estas horas suelen ser lapsos de dos a cinco horas, normalmente dos o tres. Es llamado tu canal dominante. El canal que más estás usando en este momento. Por ejemplo, puedes notar que mi canal izquierdo está más cerrado ahorita, por lo cual mi canal derecho sería el dominante. Según la energía que usamos durante el día, según la energía que usamos a nivel mental e intelectual, a nivel de nuestra ejecución por el mundo, estos canales pueden desbalancearse. Y una de las mejores formas de armonizar y balancear tu energía es balanceando tu lado derecho y tu lado izquierdo, tu canal o fosa nasal derecha e izquierda, tu lado yin, tu lado yang, tu lado yang, tu lado yang, ¿me entiendes? Y esto lo hacemos con un ejercicio muy simple que solo requiere unos cuantos minutos de práctica. Y este ejercicio tiene dos variantes y estas son las siguientes. En la primera empiezas exhalando por un orificio y tapando el otro. Para hacer esto yo te recomiendo poner tu pulgar derecho en tu fosa derecha y cuando hagas el cambio puedes o jugar con tu meñique o simplemente pasar al índice. Entonces, tapo con el pulgar derecho, la fosa derecha y expiro por el lado izquierdo. Inspiro, expiro, 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 hazlo conmigo. Impiro, expiro, 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 expiro. Y así puedes continuar. El tantra y el Tao nos invitan a hacer 40 repeticiones tres veces al día. O sea, 40 veces un lado y otro. Una repetición sería hacer izquierda, derecha y cuando regreso a la izquierda empiezo la que sigue, ¿me entiendes? Hacer esto 40 veces, también lo puedes hacer con su variación que es partiendo la inhalación y la exhalación en 4 partes Haciendo un 4 exhalar, 4 inhalar, 4 exhalar, 4 inhalar Esta me gusta porque también te ayuda a ir viendo como en cada inhalación puedes mandar el oxígeno a una parte distinta Y te ayuda a empezar a despertar más tu conciencia sobre tus pulmones Pero lo dejo a tu voluntad y disposición para que hagas cualquiera de estos ejercicios El tantra nos dice que hacer este ejercicio 3 veces al día durante 40 días Haciendo 40 repeticiones en cada una de estas 3 veces Hace que en solo 40 días todo nuestro karma se purifique y que consigamos una armonía perfecta Pero yo no sé, eso es simplemente una de las leyendas y mitos que nos comparten Lo dejo para que tú lo pongas en experimentación y tú definas si esto sirve o no sirve Y finalmente, no quiero irme sin recordarte que visites mi página superamind.com Que cheques aquí en la descripción también el material que te dejo Y que visites todo, desde las descripciones o recomendaciones de libros que tengo ahí para ti Como los blogs, el libro que está ahí tanto en formato físico como el libro de El Carisma Que está en formato de blogs, como a los Kindles y toda esa parte Y finalmente, que si esto te gustó, te suscribas y continúes Tanto en tu propio camino evolucionando para llegar a tu máximo potencial Siendo libre y todopoderoso dentro de tu propio ser Como durante el desarrollo y la evolución de este canal que sigue creciendo Pero bueno, te invito a que veas los demás videos Te suscribas y nos encontremos en el siguiente nivel Nosotros vamos para arriba ¡Gracias!